Convocaron a varios compañeros, somos alrededor de 30 muralistas, con la intención de pintar el mural más grande del mundo. Diferentes materiales, en el mismo soporte, y bueno, cada uno tiene su estilo, así que cada uno se ha ido formando en su experiencia para poder tener una forma de expresar. Tuvimos el placer de ser convocados ahora para este desafío, que la verdad que nos alegra como artista y creo que a Misiones también le va a ser bien. Lo que busco un poco en base al muro, lo que representa, en realidad es sacar esa división que tiene el muro y transformarla en arte. Entonces me pareció que un poco el nacimiento, y bueno, ya lo van a ir viendo más adelante. Agua como imagen central, que es la parte del medio del mural. Después acá rompe la pared, donde es darle un efecto 3D, y tengo dos paneles más que estaría haciendo todo lo que sería hacer la selva misionera con fauna, flora. En este caso lo que estamos usando es sintético al agua, y la técnica mía es el tromplay, que sería el efecto trampa al ojo. Es el 3D. La temática con la que se trabajó es la unión de los pueblos, ¿no es cierto? La unión que nos une con Paraguay, con lo regional, con lo que se identifica el habitante de la zona. ¿Cómo posadeño? ¿Invitarías a todos que se acerquen a mirar, apoyar, a cebar un mate? Sí, sí, por supuesto, a preguntarnos de dónde sos, a los artistas, ¿no es cierto? Y que ellos también le den información a los artistas, ¿no es cierto? Porque eso es muy interesante también.